A más de un mes de que un hombre fuera despojado de un millón de pesos, ya fue detenido uno de los presuntos ladrones que culminaron el atraco. Aunque los hechos sucedieron en Guadalajara, parte del botín fue asegurado en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Lo curioso de este caso, lo platicábamos Becky, es que la víctima, pues iba en su vehículo, de pronto alguien lo choca, se baja a revisar este incidente y es cuando aprovechan para robar un maletín donde seguramente ya sabían llevaban un millón de pesos. No es la primera ocasión que utilizan este modus operandi, o sea, utilizan el vehículo, fingen un choque y cuando uno se baja lo despojan de sus perteneces. O incluso a veces hasta el robo del vehículo sucede de esa misma manera. Así es. Pero bueno, vamos a ver esta historia. Es el rostro de Jairo Rodolfo N., uno de los presuntos ladrones que estuvo involucrado en un robo millonario el pasado 29 de noviembre y quien ya se encuentra detenido. Así lo confirmó la Fiscalía de Jalisco. Todo sucedió cuando Jairo Rodolfo y otro sujeto despojaron a un hombre de una maleta con la cantidad de un millón de pesos. Esto momentos después de que provocaran un choque en la calle Reyes Católicos en Guadalajara. Tras amagar a su víctima con una pistola, ambos huyeron del lugar con el dinero. Las indagatorias por parte de las autoridades pudieron dar con el paradero de Rodolfo N. Y posteriormente ser puesto a disposición del Ministerio Público. Pero además de su detención, una cantidad de lo robado también pudo ser asegurada en el municipio de Tlaquepaque, así como un arma y un celular. Fue en una de estas casas de la calle Xochitl en donde recuperaron 240 mil pesos del monto robado. El dinero se encontraba escondido en una habitación. Una de las vecinas de la colonia Santa María Tequepexpan narró cómo fue el momento exacto cuando policías e investigadores entraron al domicilio. Claro, pues con todo el miedo salimos de la casa y le tuvimos que decir, sabes qué, pues nosotros vamos a trabajar, se de nada. Estaban todos empistolados aquí, la verdad, yo me encerré con mis hijos. Por el delito de robo calificado, este ladrón tendrá que pasar cuatro meses en prisión preventiva como medida cautelar. Con imágenes de Miguel Villaseñor y Bonalcántara, Fuerza Informativa Azteca.